10 Seconds to go 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 Al final del loser Y parecía que era el único equipo De hecho de los 5 primeros me parece que es el único No chino, no asiático Por así decirlo Y si no ahora me corriges E coreano, así que efectivamente eso sí que estaba claro Que llegaban los orientales mucho más fuertes A esta internacional Pero no sé yo si las apuestas Yo recuerdo lo que hemos hecho, hemos estado haciendo vídeos De predicciones y tal Y me parece que nos hemos acercado poquito pero poco O sea un poquito ahí, LGD por ejemplo También sacó al final ahí al mismo nivel que NAV Incluso, no sé Comentar mientras se colocan las líneas Bueno si, sorpresa por supuesto El quinto o sexto puesto de LGD Sorpresa Que Invictus Gaming Cayera ante LGD De ese Voltis que hizo la fase grupo Que casi se quedó fuera Es que un equipo que ha quedado quinto Tuvo que jugar tiebreak para no quedarse fuera En la primera fase Y el que se va a jugar Los titos aquí hoy, Newbie Tuvo que jugar el tiebreak también Es que viene del tiebreak O sea no es que viniera todo cómodo Que ese sí que ha sido Vichy Aunque luego Vichy Aunque luego Vichy Cayerá ante Newbie El único equipo que realmente le ha dado bien Aunque nosotros ya castemos una partida En la que NAV Ganó a Vichy Bueno la verdad es que Vichy Gaming Llegaba aquí a esta internacional Si pasa algo me corta Nos han cambiado el horario dos veces de la final Sorprendida porque Vichy Gaming llegaba aquí Con el papel de cuarto equipo chino Llegaba a DK Llegaba a Nived Llegaba en Vichy Gaming Y luego llegaba a Vichy Gaming ¿Por qué digo esto? Porque en la SL1 Tampoco hicieron un buen papel De hecho una SL1 Que se llevó otro equipo chino Y Vichy Gaming Pero bueno Muy sólidos En la primera fase Jugando muy bien Scylar Gran estrella de este equipo Antiguo jugador de LGD LGD que se ha sabido recuperar muy bien A la baja de Scylar Cogiendo ya dos las rendas del equipo Teniendo tres cores jugando en él Hay que mencionar a LGD Que eliminó a Imbichy Gaming Excepto Club 9 y Vichy Gaming La verdad es que todo el resto de equipos Serán asiáticos Bueno también NAV Que quedó octavo Pero bueno Y la verdad es que Bueno China ha dominado ¿Qué más cosas puedo decir? Bueno FY El support de Vichy Gaming Que sabéis que me encanta Brutal Brutal El nivel de este acuerdo Mira lo hay de guardeando Que grande En cuanto a Newby Bueno Newby es un equipo Que completamente Ha ido de menos a más Al contrario que Vichy Gaming Que empezó fuerte Y ha seguido fuerte Newby fue un equipo Que empezó Un poco de cal Una de arena Tuvo que jugarte de break Y a partir del tie-3 Uy cuidado Que te cuesta Es una misura perfecta Por parte del equis Grandísimo Ferry Dejando atrapado En una muy mala posición A banana Me parece a mí que lo van a recoger Y este plátano de canaria Va a ser destruido Completamente Y la kill Y ese kill por supuesto Porque tenía X De X De X Y Y va a acabar pagando Cozadía de llevarse la kill De haberse dejado su carry Al final Echao Venía aquí también A ver si pasaba la escobita Pero bueno Se queda la cosa En dos kills Aunque la primera Para el grandísimo Fight Del Vichy Gaming De hecho volvemos a ver El Life Stealer Que está jugando Hawkeye Ya se lo vimos jugar En midlane Y bueno Parece que Excepto Newby Nadie más Pique al Life Stealer En cuanto al carry He visto lo que el Chale Ha dispuesto Un only carry Si de hecho Es un carry bastante habitual También Por ejemplo En burning Y bueno Comentar que cosas Que comentar de DK Y acaba de caer Esperate la parte Perdona que te corre Porque no hay un Si aquel perfecto Sobre el señor Si a Oil Estaban gankeando El D-Hill En los buenos Y le dieron Pal de pelo Y también cayó Alchemist En medio Oh Vaya Pues fue ahí Una doble batalla Pero Vichy On fire Comedamente En este primer partido PO5 Partido que no hemos dicho De esta grandísima final De la Internation A 4 Cayo Supongo que es hombre Único Frente a Super Con un Nobel Damage Único Único B25 En la Internation Yo creo que ahí Yo seguramente Los chinos no estén De acuerdo con el formato Puesto que ellos son De B Best of Five O Best of Seven Y bueno FY cogiendo La jungla Shackle Pero no va a llegar nadie Rocket Flare Y se escapa Sanse Buah Bajándole mucho Como duele Y rascando la espalda A este Isebergue Andante Isebergue Perdonar Hay una S Un poco Una C Un poco S Igual alguno de vosotros Lo decís así Así que igual Habéis dicho Mira Se ha vuelto un poco latín O el NECA La drinja Que es que cambia vidas La verdad De hecho Perdí la voz Bichigaming Eliminando a DK DK no me gustó Como jugó nada El segundo partido El primero tampoco Supó ganarle Vaya pedazo De voltis El tema es que Ice 6 No jugó nada bien Con lo que es Ice 6 A mi no me gustó nada Como jugó con el Faceless Boy No sé si recuerdas Un gank arriba Que estuvo media hora Esperando Y luego le cogió Madre mía Hicieron un cac Y aquello fue algo Sin sentido Cuidado La Masterchef Se ha ido a Mu Si tira Primero Aquí la Scissio En el primer dial Y Mu Que va a acabar Que hay intentado Acercarse A los anteresos Para que le pegaran Lo mazaran Pero es aquí Le va a contar Al midlaner De nuevo De Bichigaming 4 a 1 Y Bichig Que va Una Viene aquí Con una marcha Extra Viene de eso Se hablaba también Mucho en los foros En media vida Además Sobre El tema De Abajo Sobre Otra vez En los foros Vende de rato A Chiao Y Bichigaming También se acerca Ed Y O sea que Ed va a ser Otra panita 5 a 1 Y lo que se está comentando Es que como que vienen Más No en forma Pero si activados No es como que ya han calentado Llevan de lower Jugando muchas partidas Y quizás Newbie No ha estado Al nivel competitivo Durante un día Por lo menos Sin jugar Si Por lo menos Uno o dos días Sin jugar Si También ese formato Así un poco discutido De hecho Lo que luego Hicieron Fue en eso Pesos 3 Jugar un partido Uno Y luego Esperar el día siguiente Eso también ha sido Algo bastante raro Y bueno Y la verdad es que Super Hero D.K. No vengándose Pero ganando A su antiguo compañero En D.K. El señor Burning Eso también fue Un poquito especial Y bueno Ya sabéis Que de D.K. Se retira Lanham Ojalá Cambie de opinión Y bueno Y hay rumores Sobre Burning Y M.M.Y. Hay rumores Madre El Burning Lo he oído bastante Lo he leído bastante M.M.Y. También hay rumores Y bueno A el T.K. Lo he dicho Bueno El T.K. La verdad es que Tiene posibilidades de ganar Y si se retira ganando Pues no problem El caso es Retirarte sin ganar Bueno Sí La verdad es que Te lleva dinero No te llevas dinero No te llevas la gloria Que igual los chiles Lo que buscan Es ser los mejores Los perfectos Te ha ido muy Porque aquí Están haciendo un pequeño bite Y te lo vas a acabar comiendo En esa misura Pero él está sobre Él lo relentiza Le da un modiblock Perfecto Supermenu Dos juegos Son activados Pero si no solo sirve Para golpear un poquito Y ahora quizás Porque te acabas de regalar Chiao Donde vas Tenemos la piscina S.T.K. Junto con los suportes Belgeniusis Los suportes De Chiviamen Fenrir Y Ed White Los mejores suportes De Inter La parte de arriba Moría también Long Dread Cometitos que llegaban Quizás para llevarse No sé si al final Llegó a participar Y la kill en realidad Se la llevó Chiao 8 Sí Lion no llegó a participar Llegó después Para recoger los cuerpos Vaya voz tenemos De la drinja Que tenemos una voz estupenda Súper vamos Y yo la he sacado De donde no la tengo Os lo digo porque Hace unos minutos Estábamos hablando Y había dudas De hecho se barajaba La posibilidad De hacer el casteo Por el tipo Para sordos Para que la he pedido Chemicabez Para ser un poquito Era compartir pantalla Con Warbaz Y yo ir escribiendo ¿De acuerdo? Al final hemos decidido Que igual no queda tan bien Casteo de colombos También Madre de dios Que no lo hemos pasado mal allí Sí, no A ver Lo hemos pasado bien Y a veces no tan bien Pero en realidad En el cómputo global Conocer a toda la pena De hecho veréis En la webcam No sé si lo habéis visto Antes que tenemos la banderita Detrás de DOTA Donde nos firmaron Todos los DOTA Alguno faltó Pero son todos los que están No están ¡Pusa de medio! ¡Pusa de medio! Ese junto de OTK Impacto sobre el funko Colson Achivado También Esa jugada Terrenos Levantando Van de banana En visión primordia Para asegurar Esa kill Que están buscando Mu, no te vayas Corazón ¿Qué tenemos aquí? Un buen opción Para ti Otra que más ¿A qué nivel está jugando OTK? Es que como te vas a retirar Pero además Estamos hablando justamente No, es que El DOTA es de dar ¿Qué edad tiene este hombre? Porque esto es un hombre ya A ver Llevas el tiempo jugando Realmente estoy dando No sé Te lo voy a mirar Pero sí que lleva Tiempocillo jugar Quiero decir A ver Estoy exagerando Seguramente no sea tan viejo Como yo Pero me refiero Que es un Se le ve ahí Con cara de adulto Frente al resto de compañeros Y no te retires Y estás On fire Si los deportes electrónicos Yo creo que reflejos Puedes perder Pero a veces Yo que sé También La experiencia Es un sitio de defensas Como hay experiencia En los compañeros Sí, sí Estoy viendo Jawa Pero tienes a Rage Y yo creo que se la acaba Sin problemas Salvo que Super Que está más loco que 3 Se meta bajo torre No te la acabe de jugar O no O sí Aquí Esto es un suicidio Lo sabemos todos ¿No? Sabemos todos El suicidio de Super Bueno pues nada La paliza que se va a llegar aquí Porque creo que está Un poco crecidito Sí, demasiado crecidito La verdad es que Debería no haber hecho Todo ese over extenders Como estás comentando Puesto que le está yendo Bastante bien La fase de Lange Y bueno Hoy voy a echar Unos halaggráficas 3Ks de experiencia Para Vichy Gaming Iba a decir para el Equipo chino Jaja Y en cuanto a oro 2Ks para favor Del equipo de Vichy Gaming Pues nada Yo creo Esto es un daño En el juego De donde he ido He partido la pana Lleva un 2-1-3 Con lo cual De esas 8 kills En las 5 Aparició a él Y la parte de abajo Vemos aquí la aparición De señores Ya hoy Se está marchando Es guay Y no hay que hacer ninguno En esos 3 personajes Para frenar Ese casteo Cosa que mi voz Sí que veis Que está frenada Sí, sí Tenemos una voz Yo es que Soy mucho más macho Que antes El pulmón me retumba A ver que hablo Cuidado ¿Dónde vas? Súper ¿Dónde vas? Que te acabas de marcar Un oversteam Bueno Buenas noticias para el newbie Quizás sea el farm Que haya bajado Un life style Farmeado siempre Es un peligro Así que bueno Tenemos personajes De puerta Tenemos a Primaster Tenemos a Clover Tenemos a El Seger Londrid Londrid no Londrid es de Agilidad Pero el oso es de fuerza Que no Así que mal no le va a ir Pues ya veremos Y bueno Blindader para Blindader para Es el late game Del life stealer Que por cierto También hemos vuelto un poco ¿No? O sea Nos habéis estado mucho Life stealer Me has vuelto antes Alguna partidita Tampoco Naturskog Se han visto en exceso Han sido muy baneados También Y aquí en la final Llegamos Y vemos como Viejas glorias Aparecer de nuevo También ese alchemist Hombre Es que recuerdo La final del año anterior Y era todo el rato Naturskog Y HB También verdad Porque Naturskog Lo jugaba Ryan Y HB lo jugaba Nami Con lo cual Tiene bastante sentido Pero tampoco Lo de Alchemist Si que es verdad Que bueno Ha ido cogiendo fuerza Al principio No se juega nada Y en el Intervaldion 3 Como tú comentabas Bueno Se juega de ArtCarrie Se juega en medio Lo jugaba mucho Sobre todo Super ¿No? El que está hoy Ahora mismo Enfrentándose Amu ¿No? El que está jugando Alchemist Alchemist De hecho En China También durante un tiempo Bueno el meta estuvo Alchemist Como Offlander Ya sabes que ellos son Un poquito los que Los que crean las cosas Crean las modas Y bueno Si funciona Europa lo coge ¿No? También recordamos ese Life Steer ¿No? Offlander Que estuvo durante Bastante tiempo Y bueno Cuidadito Porque el OTK Que está jugando Muy muy bien Con un 4-0 Está intentando Gang sobre El Hau No además Se da visión Primero con ese Rockflash Con ese Con el T-Bengala Y luego ya Afina la puntería Y no ha fallado una Cuidadito Que tiene El ojo ¿Dónde pone el ojo? Pone el hookshot Sí Dónde pone el ojo Pone el hookshot Exacto Es peligroso En ese En ese De medio Que al final Casi sale mal La verdad es que El OTK No quiso usar los cogs Porque veía Que era una Kill Secure O sea No había ningún problema ¿Vale? Pero al final Si que parecía Que Muis iba a escapar Y al final Tuvo que usarlos ¿No? Y que intentaba Optimizar un poquito El mana Pero bueno Al final Tuve que usar los cogs Y fue kill A favor de equipo Vichy Gaming Y ahora venía un poco La calma ¿No? Sí La calma Que les gusta A estos señores De ojos rasgados Por cierto Comentabas antes El tema Estaban en top Con Burling ¿En qué equipo estaban? No ¿Quiénes eran? A ver Para la gente No es como Bueno Supongo que todos los conocen ¿No? Pero lo comentan No, pero yo no Por ejemplo A mí yo siempre No son los tonfu Del año pasado Lo que pasa Que cogieron a Xiao 8 ¿No? Que venía de LGD Y quitaron a King Jay King Jay estuvo un tiempo Jugando en Newby Como support Pero la verdad es que King Jay ha sido De los mejores offlaners De toda la historia De toda la historia De hecho El King Jay De E-Home Para mí Yo creo que ha sido En cuanto a offlaners El mejor Fugieron a Sunsen Pero que Sunsen También venía de Tomfu ¿No? Aún manteniendo a Xiao 8 Como fin Entonces digamos Que en Newby es el Tomfu Del año pasado Más Xiao 8 ¿No? Un equipo buenísimo Y en cuanto a Bitshigeming Como ya te comento Scylar Que venía de LGD ¿Si? Scylar también Y luego SuperDing Era un equipo Que eran los compañeros Del Internacional 3 Del señor Furnin ¿En qué equipo? En Decay Ah en Decay también Vale 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 O sea que los sacaron Y ahora Han tirado A su activo equipo Tal cual Un poquito de Felicidad Interior Si de hecho En una entrevista Que se llama Era un Decay Al final del partido Parecía como que Casi estaba llorando Aunque bueno Ya sabéis que los chinos No son muy expresivos Pero bueno Es la misma cara Es la misma cara Que pone cuando está contento La que pone cuando va a llorar ¿Vale? Si no Porque ese vídeo Que hemos visto de Decay Cuando está abandonando El Kai Arena Es impactante Ver como Lanan Si que está llorando Y muy si le consuela Y What the fuck Por así decirlo Que ni siquiera pueden llorar A gusto Porque está en las cámaras 24-7 Y van a ir al chino Oh se han dejado Están completamente enterrados La fisura perfecta También con el entangle Fue parte de F.Y Una fisura de banana Para intentar dar un poquito más de tiempo Pero ¡Hala! Venga cuidado Que se iba a escapar Cada vez que va a ir al chino Cada vez que banana tira Tira el Hex Me suena el pescado Y me deja Me deja mirando Que coño pasa ¿No? Porque no estoy acostumbrado Al sonido No estoy acostumbrado Al sonido del Hex Del Hex del pescado Quiero decir Si, si, si Pues nada Perfectas fisuras Por parte de Fenrir Aunque ese Slam Quizás fue un poquito Over ability No se como explicar El uso extremo De habilidades En situaciones En las que Que va a ser Oh Fisura de nuevo Perfecta Banana Se enseña Se convierte Esta vez En un En un pochito Y le acaban dando Otra paliza Es que es tan Impecado Está bien Está muy bien Y cuidado ahí Con el medio Que hemos llegado Con un TP En el Rage Linda No quieren ti No lo ganaba Por cierto Estamos hablando Aquí un poquito De las emociones De los asiáticos Ya se que no hubiera cuento Pero esto no es El stream oficial Esto es Vicious Lab Y aquí hablamos De lo que nos da la gana Aparte es que Mientras no hagan Nada especial Pues oye Que viste también El All Star un poquito Me sorprendió Que Air OTK Coño Que tiene gracia al tío A ver Que nos da la luz De hecho ese partido Es para hacer gracia Por eso esos picks Y esos capitales Yo tenía miedo Porque claro Japón yo sé Que va a hablar ahí Y su espanto Sabes Eso es lo que pasaba Pero yo digo Madre mía Ponen de otro capitán A un chino Que además Normalmente Hablan un inglés raro Raro Y de hecho Air OTK Lo hablaba raro uno Pero con mucha gracia Con mucha gracia Que entraba ya el trapo Se metía en cañun Cuidado Fisura Le acaba de dejar Encerradísimo Air OTK Haciendo un partidazo Y otra vez Otra kill más Aunque le metan una fisura Lo mismo le va a dar Porque consiguieron Otra kill Gracias a los grandes Inviadas De este señor Otra vez se vende ahí Super que está buscando No lo encuentra Banana Se salva por los pelos De este lion De la níster De pura cepa Va a morir levantado Por el retornado Señor Sansen Aparece muy aquí Con la misura Esto es un GG Esto es un GG O sea Lando a GG Porque estáis muy desconcentrados Chicos de Newbie Y esto es una Bueno El clásico Snowball Pero llevado al extremo 3 a 15 En 16 minutos ¿Quién te ha visto Y quién te ve Dota asiático? Eh Bichidemen jugando un poquito Como ha jugado Las fases anteriores Newbie La verdad es que Acelerando mucho Errores Pues obviamente El TP de Jao Muy confiado Por su rage No dice TP o metido rage Intentamos hacer Engage O igual Ellos hacen un poco Desengage Cosa que no ha pasado Luego doble stun Que consiguió Con ese ultimo Y dice el señor Super llevándose A los dos supports Del equipo de Newbie Bueno se ha ido Un poquito haciendo Tuneladora por top Casi llevando tier 2 No ha sido para nada Worth it Puesto que han muerto 4 Del equipo de Newbie Bichidemen La verdad es que Muy atento El OTK Jugando bestial Con este club Que mágina Un jugador Carismático Recopilando Lo que es un poco Hilando un poco El tema que has comentado El OTK tiene el inglés necesario Para hacer las características Y lo que dijo Realmente cuando el OTK Tiene que explicar algo Pues obviamente Lo entrevistan en chino Pero bueno La verdad es que se demostró A ver Es un jolo player Yo siempre lo digo A mi me encanta Porque es muy jolo player O sea se marcan unas jugadas Estas de 1 contra 4 Y da igual Y vuelve con TP Por ejemplo Lo que ha hecho How Eso es algo característico De De El OTK Completamente De esas tienen mil En Youtube Pues Carla Aparte que jugando Como slainers Casi siempre le dan Iniciadores Mucha cerdas Al día a parda ¿No? Con Barraide Y todas estas cosas Clover Y TC Pero hoy la verdad Es que está jugando muy bien Y tiene un nivel muy bueno Está jugando a un nivel muy bueno Tiene buen Elder Titan También Entre los pocos Que lo estoy usando Sí, sí, sí Y bueno La verdad es que este jugador No es vengándose Pero tanto él como el Super Que salió de DK Para que DK Fuese un equipo mejor Les ha dado En toda la boca En toda la boca Sí Y como comentábamos Llegaba claramente Como top 4 chino Y en la primera fase Ya dejaron claro Que top 4 chino Para nada Top 1 Luego sí que es verdad Que Newby les ganó Pero bueno Aquí están Ganando la primera partida Del Best of 5 Que esto es lo que seguramente Ellos ya consideran Algo justo Ya sabéis que a ellos Los Best of 3 Se les hacen muy cortos La madre que los parió Bueno a ver Vamos a ver gracias Y luego objetos Porque hay algunos interesantes Experiencia 7k y medio A favor del equipo De Vichy Gaming Y oro cerca de los 7k A favor de Vichy Gaming En cuanto a Vamos para allá Empieza por Vichy Ah bueno ¿Shiawite? No que luego me dicen Que siempre cojo los 3k No pero es una costumbre Que ya me quite Pilla Vichy Pilla Vichy Que no que no que no Que te ganes Pilla Vichy Siahwite Voy a la 2k Necromicol level 3 Ya para el Pues bueno Va a hacer un poquito Torneladora La verdad es que Sailer va a demostrar Una 2k perfecto Y bueno Junto con Amida Buldo Podría ser los dos Que realmente funcionan Porque ya hemos visto Que por ejemplo El de Fanny No Va a ser que no Uy 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 Otekey Uff Falló el primer gancho Que pasa Y llegando por detrás Super Vamos a ver la runa de Hyde Le queda Le queda bastante No se va a mostrar Pero super Aquí un poquito Las rebajas Y poco más No por arriba Tornelando tanto Huck como sea Llegando a tier 2 Y va a haber TPS Arriba Neca no va a ser Porque igual se pelean Aquí Y No pasa Ok Hacia la aparición Lleva por San Sien Consiguen tirar tier 2 Tier 2 de bot La tiran Tier top Osea de top La defienden Ok Bueno pues como te comentéis A parte de Necro 3 Tenía las fake Un poco más El último que entró En el equipo Ancian Paricio Haciendo labores de hard support Jugando de 5 Pues bueno Sentry Wars Y botas de velocidad How con este life stealer Pues bueno Que tiene Facebook Tiene Arnett of Mortidian Tiene Magic One Y tiene Que más tiene Tiene comprado Ogre Club Y tiene comprado Bell of Strange Va a irse a por la sangre Ya sea Va a ir a por la sangre En principio sangre Luego veremos si va a hacer A sangre ya sea Tenemos a Banana Con este Lion Con este Hex del Piscado Que bueno Haciendo labores de 4 Que tiene Staff Obizadri Seguramente vaya a ir a por el Force Staff Tiene Magic Stick Y botas de velocidad Y tenemos Alchemist Controlado con Moo Ya sabéis Un Alchemist Que luego acabará Con labores de hard card Y seguramente Aunque ha empezado Dando un poquito de sustain A la teamfight Del equipo Con esos bracelets Y sobre todo El Mechans Magic One Y Facebook Y botella Ese Mechans Pues para hacerle un poco El counter A la teamfight Que está buscando Beachy Gaming Que Beachy Gaming Seguramente Ya tenga Mechans Si además Es bastante típico Ver en muchos Midlaners Actualmente Hacerse ese Mechans Para tenerlo pronto En la teamfight Por parte de Beachy Gaming Tenemos a Air OTK El Carismático El Chínete Que hizo las labores De Koach Y en el All Star Tenemos a ese Mechans Que hablaba justamente Solo hizo el Offlaner Porque vamos Lleva 4-0 Y 4 asistencias Con lo cual tenía Oros de sobra Tiene el Force Staff Tiene esas Power Threads Tenemos al Brewmaster Pandaria en borrancho Por parte porque Están presionando aquí En el medio Y quizás venga la fiesta Esas Guards de la Plaga Vemos la entrada De nuevo Por parte De este grandísimo No impactó No impactó ¿Dónde lo estoy viendo? Madre mía No sé dónde estoy El Brewmaster Escripción primaria Muy en serio Se mete dentro de De Mu Perdonar Es el Life Steel Que se mete dentro de Mu Va a salir Jao Lo tiene ahí un poco rodeado Golpeándole Y madre mía Le daño Está sufriendo mucho Acá muriendo Life Steel Se mete por aquí El Cháu Wei Con ese Sprout Que se reventaron Así al OTK Con el dedo La muerte del Lion Y el señor Chao Ahí se mete ahí En medio Ferro Y está a puntito Acabar con él El Echequer El Terremoto El Quake Caen las Barracks Scylar Muy bajito de vida Pero tiene un monito A Elgis Que le va a impedir morir O si muere Revivirá Vemos ahí la entrada Perfecta del señor Menudo su Por crecer Posito Sobre el ¿Quién era el que hizo el bypass? ¿Quién era el Lion? Fue el Lion El que murió ahí Con ese combo Perfecto La iniciación Vemos al fallo Que no se shaken sobre Porque se va a comer Es un bueno Lo consigue lanzar El Cocosho sobre Super Rayquil quedando El Oso Que solo puede estar A tu lado Ya es un auténtico dolor Porque te prenden Un poco Completamente con esas radias Mu va a acabar muriendo Y yo no sé Si me da tiempo a mí A mirar los objetos Vemos el buyback Por parte de Chao Oye Desplauso de Scylar Scylar Que tira de TP Porque ya perdió Ese agregis Y al final se salva Se marcha todo Vichy Gaming Acabaron con la torre Acabaron con muchas más kills De hecho no le fueron 4 6 a 20 Gorsi para Vichy Gorsi completamente para Vichy Muy buena teamfight De Scylar Con Asi Londres Y muy buena teamfight De FWay La verdad es que Como juega este equipo Y bueno Al final si que cayó El Shaker Cayó a Fenric Por esos necros Que le estaban haciendo Bodyblock junto con Chao Chao dice Tu me matas Le quedaban dos la hit Dice pero te hago aquí Body con los necros Y así Bueno Creo que fue Del único que cayó De Vichy Gaming Creo que cayó en dos Pues bueno Veíamos a Clover Veíamos a Brewmaster Cuantos objetos El Aganim ya para Él Es Adagua Power C Es Botella Tenemos al Ereshaker Con Daga también Arcane Boots Nada más reseñable El Shadow Shaman Daga Porta Botas Arcanas Una de las sombras Y por último El Londrid Que Londrid Bueno pues Lleva una capita No sé si iremos A esa capucha desafiante Pero lo importante Es que el osito El luchito El peluchito Que me lleva una coraza Salta 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 Y un bonito Resplandor Radianzo La verdad es que Hace muchísima pupa Estamos hablando De una Salcueras A Salcueras Radiance En el minuto 23 Seguramente lo tengo Desde hace ya unos cuantos minutos Eso es muchísimo DPS Una locura Que tiene Pero 23 minutos De verdad Donde saca ese farm Por favor Bueno pues En cuanto a Lasky 127 para él Pues ahí lo tiene En cuanto a Lasky En cuanto a Lasky Si que es verdad Que New está por delante Pero eso Espera de que se meten aquí Mu que agria ese Kokosho Lo intentaba esquivar El OTK Con ese Forte Stap Pero lo acaban enganchando Y vemos el fight De todo defendiendo Perfectamente Cometiendo a Mu en un pollito La misura que bloqueaba Se paraba un poquito Viene por el otro lado Samshengan Presionando con esa Explosión Que hace que no se puedan Regenerar de vida Jugado por parte De los support También tanto de Nubis Como de Vichy Gaming Ahora el Focus Smooth Levanta en la sección primordial A la Xiao Eid Esa Infest Que sale Para simplemente Hacer daño en área Y Banana Va a acabar muriendo Con un fight F.Y Que con la daga No se escapa nadie Y descarga de Teria Bueno pues Fueron solo dos skills A favor del equipo De Vichy Gaming Porque el Focus Estuvo muy mal hecho Primero fue el Focus Luego fue Focus Xiao Eid Luego de hecho Londi se fue A focesear a los support Cuidado Con sobre señores Que se mete aquí en medio Y aún así acabamos haciendo Madre de Dios Xiao Eid Recliqueando Muere también al Che Son cuatro Y solo queda Xiao Eid Lo están persiguiendo Daga un segundo Y va a ser el primer Y me da mi que GG Para Vichy Gaming No tengo el chat Y eso es lo que pasa GG Aquí lo tenemos Pues primera victoria De la primera partida De esta grandísima final De la Internacional 4 Para el equipo De Vichy Gaming En una partida Definámosla como impecable Y aceleradísima Pecable Buena fase de líneas Es verdad que estaba Farmeando más el equipo De Newbie Ellos fueron los primeros Que buscaron Engage Sobre todo los support Y sobre todo El Hero OTK Clowel La verdad es que jugó muy bien Yo creo que se hizo Completamente el Eerly Con esos gun Buenos jugos De hecho en el caso La castea uno Que haya fallado Y bueno El Brewmaster Está muy OP Lo que es Eerly Con ese Primary Speed Haciendo dive Saliéndole casi bien Todo el rato Cuando estaban haciendo dive Y bueno Y el roaming De los supports Del equipo De Vichy Gaming Que ya he comentado Junto con los Devil Genesis Para mí La mejor pareja De supports De este Internacional Bueno El Alchemismith Sufrió muchísimo No encontró hueco No encontró farm Es verdad que Shawet estaba bastante Como estaba farmeando bien Se sacó el necro Muy rápido Intentó hacer un poquito No de radotos Sino split push Cosa que no funcionó El Life Steal Ha dejado quizás Un poco dudoso Así que es verdad Que tenía 3€ de fuerza Delante Pero no Pero tal y como Se iba a desarrollar La partida No le iba a dar tiempo Aún así siempre teníamos Un long Y los throws Suman en los throws Y los throws Bueno el throw El TP es muy raro El TP sí que hemos visto O sea realmente Gente de la calidad De Newby No ha jugado Esta partida Como debería La última team Que ha hecho Vichy No ha sido buena Para nada Y aún así Han conseguido terminar La partida O forzar tiras GG Hubo un focus Muy difuso Por parte de Vichy Yo creo que al verse Tan fuertes Ya ni saben a quién matar Por así decirlo Pero bueno Se llevaron las racks De top neca Y forzaron el El GG Y yo estoy quedando Sin voz Pues nada chicos Vamos a esperar A que hagan la siguiente partida He leído algo del chat Porque además Se me habría caído Hasta el Firefox El Skype Se me hubiera caído todo La voz ya veis Que estamos al límite Y efectivamente Si van a este ritmo Creo que antes de cenar Hemos acabado la final De la internet Yo supongo que ahora Newby se pondrán las pilas A ver Han venido como Como si No estuvieran al ritmo De competición Como si esos días Hubieran bajado El nivelazo Que estaban mostrando Es una final Da también mucho respetito El estar en el que hay arena La verdad es que no hemos comentado Nada de lo que serían Las imágenes que hemos estado viendo Porque ha sido brutal Lo bien que lo han montado Lo grande que es este año O sea Hay muchísimas más plazas Para que la gente lo vea Y bueno A ver si algún año Nos invitan La verdad es que con esos casteos Que hacemos a veces Un poco Diferentes No sé yo si seremos invitados Pero aún así Igual vamos como Pues pagando Como buen hijo de vecino Pues nada Dicho todas esas tonterías Vamos a esperar a que cargue La siguiente partida Y volvemos enseguida Con esta segunda Partida del PO5 De la gran final De la International 4 Volvemos enseguida Suscríbete Suscríbete Vete Vete A A Vicius La Vete 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 Vete